El ingeniero Aramayo es ingeniero civil por la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Tiene una maestría en gerencia de proyectos. Actualmente se desempeña como decano del colegio departamental del Colegio de Ingenieros de Lima. Y también ha servido en el Estado y ha tenido el importante cargo de Ministro de Estado en la cartera de Transportes y Comunicaciones durante los años 84 y 85. Ingeniero Aramayo, tiene usted 15 minutos. Muchas gracias. Muy buenas noches, distinguida audiencia. Señor ingeniero Durán, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Doctor Modesto Montoya, que a la vez le agradezco muchísimo por la deferencia de haberme invitado en medio de científicos, investigadores. Creo que no me merezco, pero vamos a colaborar, por cierto, con el conversatorio y en el futuro por la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como consideramos podría ser. Pues es también muy satisfactorio ver a eminencias como el ingeniero José Valdés, el ingeniero Fernando Villarán y tantos ustedes, señores científicos, que están aquí presentes. Con el fin de poder estar dentro de los 15 minutos, voy a tratar, como nos ha pedido, de sintetizar. Considero que no está en discusión la necesidad de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Todos estamos de acuerdo. Sí quisiera agregar de que sea además de innovación para el Perú. Más temprano que tarde tendrá que darse si no queremos dejar pasar el tren de la historia del desarrollo económico. Y pues lo que hemos escuchado, por supuesto, del doctor Michael Saoban, del doctor Woodman, del doctor Montoya, son reflexiones bastante importantes, muy necesarias, como por ejemplo, de que el subir del 0 al 15% del Producto Bruto Nacional al 1% en los 5 años próximos es imperante, es necesario, y que seguramente va a ser así, todos colaboraremos para que esto se realice. Pero esta inversión, queremos que sea mucho destinado a las universidades, donde se desarrolla y a los institutos, donde se desarrolla la ciencia. Queremos formar más científicos, más ingenieros, más profesionales en los campos de la ciencia que se dediquen a la investigación. Para esto, consideramos que debe haber una reingeniería en las universidades de nuestro país. Como se ha dicho, necesitamos mayores maestros, mayores doctores, más cantidad necesitamos y calidad, por supuesto, también superar. En otros países, como sabemos, en las universidades, un indicador es también la cantidad de maestrías que tienen los profesores y la cantidad de doctorados que hay en las universidades, incluso desde jefes de práctica. Ya en muchas universidades ya tienen el título de doctor. De tal suerte que esto es lo que nos está faltando y que, como le escuché a la doctora León Velarde, rectora de la Universidad Cayetano Heredia, que lo que debe propiciarse y con el apoyo del Estado, naturalmente, y con esta reingeniería que esperamos se haga en las universidades, es que las maestrías deberían orientarse, y los doctorados, a investigación, pero una investigación específica, a resolver un problema en el país. Problemas de los que tenemos que resolver y que están pasando años y no lo hemos hecho. Entonces, si solamente nosotros en una maestría o un doctorado les encargamos resolver este problema a todos, al 100% de los participantes, y que se les va a brindar toda la información, se les va a brindar la economía que requieran, y que sus tesis, obligadamente, sean para este tema, exclusivamente para resolver el tema que se les ha dicho. Cada universidad tendrá, la Universidad Nacional de Ingeniería tendrá sobre temas específicos, como, por ejemplo, sobre los desastres que nos ocasionan los fenómenos naturales, sobre todo terremotos, tsunamis, como lo ha dicho el doctor Gutmann, mejorar las estructuras, las defensas, e incluso post-sismo, qué se debe hacer post-sismo. Como la Universidad Cayetano, la Universidad San Marcos tendrá sobre temas de medicina, de biología, etcétera, etcétera, en las universidades, y también las universidades fuera de Lima. Este es un punto muy importante, el apoyo que debe haber, pues, como lo han mencionado, entre las universidades, el Estado y la empresa, porque la empresa privada, lógicamente, tiene que participar activamente, tiene que haber un apoyo muy sustancial, y no solamente financiar desde el inicio, parte, por cierto, sino tener la confianza en las universidades, y encargar, como se hace en todo el mundo, encargar un estudio a la universidad más adecuada para su propósito. Este hecho de tener a las universidades apoyando a la investigación y al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, sería, pues, dentro de un viceministerio, naturalmente que este viceministerio es el que estaría cargado de la investigación, tener dentro de un viceministerio. Necesitamos, como mencionaba, aumentar las facultades dentro de nuestras universidades de mayores especialidades en la ciencia y la tecnología. En ingeniería, por ejemplo, aumentan constantemente las especialidades de ingeniería. Actualmente son ya más de 70 las especialidades que tenemos en ingeniería, y que con el desarrollo de la ciencia se sigue incrementando, sobre todo en ciertas áreas como son las telecomunicaciones, mecánica, y las que están relacionadas también con la medicina, la biología. De tal suerte que estamos aumentando y, por lo tanto, deberíamos dar, por cierto, más importancia a la creación de estas facultades en las universidades orientadas a la ciencia. Contrario, más bien tenemos, como se ha publicado ya, tenemos más profesionales en otras ramas, como es derecho y algunas otras especialidades que dicen que ya no debería tenerse más profesionales, lo dice en el propio colegio profesional. Bien, entonces estamos de acuerdo, por supuesto, que el gobierno haya tenido esta decisión tan importante de crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y pues, nos felicitamos al doctor Montoya por esta iniciativa y reunir, con excepción mía, a científicos tan importantes, de lo que he preparado, solamente voy a leer la última parte, si me permiten, para finalizar. Es el epílogo. Cabe recordar que los incrementos en la inversión en ciencia y tecnología tienen correlación directa con el incremento de la productividad. Si se aumenta el presupuesto de ciencia y tecnología en un 50%, en un periodo de 2 a 5 años, la productividad de las empresas se debe elevar en el mismo nivel. Finalmente, no olvidemos que la ciencia, la tecnología y la innovación nos aportan soluciones todos los días y nos beneficiamos a todos. Todos nos beneficiamos. Desde tratamientos médicos personalizados, gracias a la genética, el almacenamiento de la electricidad, de forma más eficiente, el uso de robots que faciliten nuestras vidas, una agricultura menos agresiva con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Así, la biología, bioquímica, ciencias ambientales, física, geología, matemáticas, química, ingeniería química, ingeniería electrónica, entre otras, son las materias del futuro que tienen que ser abordadas en pared con la educación universitaria nacional. Allí es donde se debe estimular una extensa actividad investigadora, liderando la producción científico-tecnológica y la formación de investigadores capaces de jugar un papel crucial en alguno de los principales retos de nuestra sociedad. Reitero, desarrollo de las nuevas tecnologías, desarrollo sostenible, conservación del medio ambiente, etcétera. Así, un Estado que asume su rol dinamizador involucrará mayor aún a nuestro país en el eje de la competitividad mundial. Además, promoverá la construcción de una sociedad cuya prosperidad esté basada en el talento, el conocimiento y la capacidad innovadora de la población. Ello es posible con un ministerio científico, tecnológico e innovador, con líneas estratégicas de acción, metas definidas y articuladas con las necesidades requeridas para incrementar la incorporación del conocimiento e innovación en la producción y en los servicios de la sociedad. Reitero, pues, mi gratitud por la invitación a participar en este tan importante conversatorio. Muchísimas gracias por su audiencia.